bueno pues de qué vamos a hablar hoy en el directo de hoy pues bueno para empezar es no sé si lo sabréis pero las notas de corte de acceso a la universidad pues se han conocido en el día de hoy vale así que bueno pues vamos a hablar un poco sobre las notas de corte no porque ha salido hola jose ma es que estoy emitiendo para que no lo sepa estoy emitiendo a la vez de de tweets y desde instagram por eso quizás me veáis un poco rara no porque estoy emitiendo desde los desde los dos lados vale así que hola paco que sé que estás ahí me lo está diciendo instagram la verdad que parece ser que el directo a través de instagram está teniendo más bueno marta y cuno aquí soy la ciencia de más en cuidadito con lo que decir bueno estoy emitiendo para que lo sepa tengo también un canal de tweets y estoy a la vez en tweets e instagram a ver cómo sale este experimento multiplataforma bueno de qué vamos a hablar vamos a hablar de varias cosas vamos a hablar de actualidad vamos a hablar de medio ambiente vamos a hablar de educación mal y que tengo aquí la chuletilla para empezar creo que vamos a hablar sobre redes sociales porque a partir de todo el tema de la espero que se me esté escuchando bien también que a partir de todo el tema de las redes sociales bueno a partir de las redes sociales creo que se han dado a conocer muchos de los temas sobre los que vamos a hablar hoy y bueno os voy a comentar algo que la verdad que me está pasando últimamente en sobre todo me está pasando en instagram vale y es que es verdad que tiene doble personalidad lo estás viendo también antes no sé si lo está conoces y lo estarás viendo también a través de tweets pero bueno y voy a intentar no liarme mucho con los dos chats a ver cómo sale el asunto bueno vamos a hablar de redes sociales porque sabéis que también en este canal hablamos sobre redes sociales vale y hablamos sobre actualidad conectividad etcétera etcétera pues bueno vamos a hablar porque últimamente es que las redes sociales me traen bueno no me traen de cabeza sino que veo que cada vez hay más egoísmo no sé si os pasará a vosotros también pero llevo una temporada en la que es verdad que me estoy manteniendo más o menos estable en el número de seguidores pero a lo mejor un día tengo muchos seguidores y después empiezan los unfollow y bueno es que se puede decir en que se ha convertido sobre todo instagram no porque parece ser que instagram se ha convertido en una plataforma en la que yo te sigo si me sigues pero si me dejas de seguir te doy un unfollow vale o sea que entonces qué pasa que no seguimos a las personas por el contenido que emiten o que tratan no sé es ahí un poco lioso no y luego también me pasa otra cosa a lo mejor ahora es verdad que veo muchas cuentas que están subiendo mucho contenido relacionado con el tema cofrade estoy hablando más de la fotografía no es la verdad que yo ahora mismo no voy a no voy a subir fotografía de temática cofrade porque no pega y además como que estoy un poco desgana de la temática cofrade vale eso ha pasado en twitter no sé a qué te refieres jose más bueno y bueno me han pasado una serie de cosas en la que muchas personas pues me han dejado de seguir en instagram no pues porque a lo mejor pues no le daba me gusta a sus fotos no esta persona alguna de estas personas pretendían que me que sea todas las fotos que subiera yo que subiera esa persona a instagram pues que yo le diera me gusta no pero bueno entonces para qué estamos las redes sociales para compartir contenido de valor o para solamente tener seguidores tener seguidores si tú me sigues yo te sigo no como bien está diciendo jose más en instagram no pues sí es verdad lo de seguir dejarte de seguir si no me sigue pues pero es que no es sólo eso en twitter vale es que se está transformando también en instagram yo lo estoy viendo porque ahora muchos fotógrafos me empezaron a seguir y ahora me han dejado de seguir porque creo que es por el simple hecho de que yo no lo sigo de algunos lo tengo confirmadísimo no pero de otros creo que por eso yo te sigo si tú me sigue entonces que vamos aquí nada más que a conseguir seguidores no vamos a ver contenido de valor de otras personas o porque simplemente sigues a esa persona le das a me gusta porque te gusta su contenido pues parece ser que no 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 sé si vosotros lo veréis así o no pero a mí esta es la sensación que me está dando últimamente las redes sociales y ahora hago aquí un reflejo una reflexión en las redes sociales son un reflejo de la sociedad o en la sociedad se están viendo reflejadas las redes sociales es decir no estamos compartiendo en redes sociales con un cierto odio hacia las personas odio rencor maldad no etcétera etcétera porque somos así o estamos creando esa sociedad o la red de esos o la luz la sociedad perdón se está reflejando el odio que hay en las redes sociales porque todos sabemos que hay multitud de cuentas tanto en instagram bueno en youtube no tanto no en instagram sobre todo en twitter donde a lo mejor yo me pongo un nombre de usuario que se llame mariala de los peines por ejemplo y me digan bueno pues ahora me voy a empezar a seguir a gente a tope gente con de la que no me gusta su contenido estoy totalmente en contra de lo que piensan así que lo voy a seguir con sólo con la intención de ir y atacarlo no creo que eso bueno eso ya empezó hace varios años en las redes sociales no y no sé si esto está siendo un reflejo de la sociedad no porque estamos viendo todas las noticias que están saliendo últimamente últimamente y que no hacen nada más que decir ha habido tal pelea a quien sea la han pegado por tal cosa se lía parda en la cuenta de no sé quién porque ha dicho no sé cuánto a fulanito le pegan a fulanito le roban en fin creo que estamos creando una sociedad de odio que no sé dónde vamos a llegar la verdad y me parece una verdadera pena y creo que es algo sobre lo que se debería de trabajar y como dijo una amiga mía el otro día que lo estábamos comentando en el grupo de whatsapp el tema de la educación y de valores no es algo que se deba de tratar solamente en casa sino que bueno no mentira no es que es algo que se deba de tratar sólo en el colegio los valores y determinados temas se deben de enseñar también en la casa vale y después que en el colegio por nos enseñan a sumar a restar a leer etcétera etcétera vale a ver si así entre todos creamos digamos una sociedad con mayores valores porque es que si no creo que de aquí a unos años nos vamos a ir a la mierda aunque esto suene mal y espero que no se me van y ni me pase nada pero bueno creo que no porque hay gente que dice peores palabrotas vale así que bueno no sé que vosotros qué pensaréis sobre este tema me lo podéis dejar a través de los chats creo que los chats van con un poquito de retraso vale así que bueno quizás haya un poquito de retraso a la hora de contestar pero bueno quería hacer esta pequeña reflexión en la de que aquí estamos llegando en las redes sociales sólo te sigo si me sigues sólo quiero seguidores el señor culo para solamente tener seguidores no sé a dónde vamos a llegar la verdad en fin y te doy la ex y me das like pero no te doy like porque el contenido de lo mejor de por ejemplo el directo este o de lo que yo subo a lo mejor a mi cuenta de instagram o a mi youtube a mi blog porque simplemente por el hecho de que te guste el contenido sino solamente porque me has dado like y si no me das la y a las fotos o al contenido que subo te vas de aquí y te echo y te y ya no te quiero más en mi vida no sé de verdad creo que para eso no surgieron las redes sociales las redes sociales surgieron para conectar a las personas y yo la verdad que soy muy fan de las redes sociales siempre lo he dicho no y de hecho los que me seguí sabéis que tengo muchas redes sociales tengo instagram tengo twitter tengo youtube tengo tweets no porque me gusta conectar es gracias a las redes sociales también he podido seguir conectada a compañeros de la facultad no que por ahí aquí alguno que otro y gracias a las redes sociales pues puedo seguir en contacto con ellos que si no pues no sabría nada de ellos no así que por un lado la podemos decir que las redes sociales son buenas pero que también tenemos que aprender a utilizarla y por supuesto enseñar valores como os digo desde la casa vale en los niños tú no tienes que ir el niño no tiene que aprender en el colegio este yo que sé por llevar gafas tengo que pegarle o lo que sea no 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 tengo que pegarle vale eso se enseña en casa en el colegio se enseñan otras cosas o se pueden reforzar ciertos valores pero en casa se tienen que aprender ciertas cosas que pasa que si la sociedad que estamos creando no se le han enseñado a esos valores pues después en un futuro a esas personas no van a poder enseñar esos valores así que no quiero ni pensar en la sociedad que vamos a tener de aquí a unos años la verdad porque que bueno creo que va a ser un poco deprimirme sin necesidad